Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Crash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como vieron en el título, vamos a traer un video diferente. O sea, un formato diferente, será un video haul. Es que vamos a probar la nueva temporada de ropa de Chi-In, la temporada de otoño. Y me pareció una buena idea que ustedes escogieran lo que yo iba a comprar y lo que yo me voy a poner por los siguientes días. Así que hice una encuesta en Instagram, como que con algunas piezas y al final ordené la pieza que ganó. Entonces, aquí tengo la caja. Me llegó hace un ratito. En verdad, yo no he destapado nada de lo que hay aquí. Y posiblemente durante todo este video, yo no sé cómo me va a quedar esta ropa. Pero no se preocupen que les voy a poner imágenes al final de cada pieza. Pero no me he probado nada, no he visto nada, no sé nada. Y, no sé, estoy súper ansiosa por empezar este video. Así que mejor comencemos. Ok, me moví un poquito hacia acá para poner la imagen de la encuesta por aquí. Puse estas dos piezas, porque eran de leopardo las dos. Entonces, no sé, para ver cuál ustedes querían que yo escogiera. Al final, me alegro que hayan escogido la que yo quería escoger. Que fue este... ¿Cómo se llama? Esto es como un suetercito. Que está aquí, porque la camisa realmente no me gustaba mucho. Gracias, ustedes me conocen bien. ¿Y sabían que esa no me iba a gustar mucho? Ok, aquí yo creo que me puse un poquito loca. Porque solamente a mí se me ocurre, casi casi que pariéndome, comprar o pedir un crop top. Aquí le puse dos opciones. Estaba la azul y estaba la gris. En verdad, la azul me gustaba mucho, pero cualquiera de las dos hubiese estado perfecto. Así que ustedes escogieron la gris. Y bueno, pues obviamente, aquí la tengo. Y bueno, pues se mira de esta manera. Uy, está de muy, muy, muy buena calidad. Yo creo que la manera apropiada de yo ponerme esto puede ser tal vez con un vestido bien pegadito y me pongo esto por encima. Creo que esa sería la única manera, porque no creo que Baby Valentina quiera andar como que al interperie. Ustedes se imaginan, yo con un crop top, así un chorcito y todo y todo. No lo creo. Pero bueno, este fue el suéter que escogieron y estoy súper sorprendida por la calidad. Creo que está, se siente que está bien abrigadito, o sea, como que va a calentar bien. No creo que vaya a picar y se siente súper, súper bueno. Parece incluso de una marca americana, no sé. Yes, me gustó. Por otro lado, están estos. Estaba entre el marrón y el gris, pero ustedes se decidieron por el color gris. Déjenme sacar esto de la bolsa, porque sé que el escándalo molesta bastante. Tengo mucha curiosidad de saber cómo esto va a quedar. Y se ve así, como que me mordió un perro en el camino, que me sucedieron un millón de cosas, que me caía, que me recogía, está lleno de agujeros. Pero está muy bonito. Huele, huele un poquito extraño, pero ustedes saben que eso ya casi es normal en las tiendas chinas, que a veces vengan ropas que huelan un poco extrañas. Al final de cuentas, creo que me gusta. No sé cómo vaya a quedar, no sé cómo vaya a quedar esto, pero ustedes sí saben. Así que espero que me esté quedando bien. Este, este. Yo puse la imagen, estaba en largo y corto. Eran dos modelos diferentes, obviamente. Pero algunos de ustedes me dijeron, no pidas ninguna. Pero no sé, ya yo lo publiqué, muchos de ustedes habían votado. Y en realidad ganó en largo. Así que vamos a ver qué tal. Oh my goodness. Esto es un pedazo como de, yo no sé ni qué. Esto como para cuando llueva, ¿verdad? O algo así. Yo no sé qué pensar. Bueno, creo que eso va a ver muy bonito. Yo no sé, en verdad a mí me gustó. Creo que está bonito como que para variar. Creo que es una pieza diferente. Y nada, ganó en largo. Yo lo pedí en largo. Y vamos a ver qué outfit yo armo con eso. Obviamente, los outfits y esas cosas, yo las publico en mi Instagram. Publico fotos casi diario. Y si no, también publico looks en mi blog. Que por cierto, pasen por mi blog. Es nuevo. Estoy muy feliz. Vayan y lejen mi amor, por favor. Pero sí. Me gusta, pero me asusta. O sea, de verdad, no sé cómo me vaya a poner esto. Pero está bonito. He aquí el blazer. O mejor dicho, los blazers. En realidad, cualquiera de los dos colores estaba bonito. Pero a mí me gustaba más el mostaza. Y este fue el que ganó. Ganó un 65%. Ganó un 65%. Y, obviamente, lo tengo acá. Mírenlo aquí. Y ahora, pensándolo bien, yo pedí este blazer en la tienda Bojo. Pero el de la tienda Bojo también tenía un lacito en el medio. Este no lo tiene. Así que, it's okay. It's okay. Se siente súper, súper suavecito. Se siente bien delgadito. Por cierto, déjenme contarles de los size. Lo pedí todo en size L. Número uno, porque estoy embarazada. Quiero sentirme cómoda. O sea, no quiero andar muy pegada. Número dos, porque como que con los abriguitos y cositas así manga larga. Y ropita de otoño. Me gusta andar como que bien, bien anchita. Ya sea que me vaya a poner algo pegadito por abajo. No sé. Pero cosas así la quería pedir como que ancha. Además, de que cuando dé a luz. Yo sé que no voy a quedar con el cuerpo perfecto. Por lo menos los primeros meses. Entonces, mejor voy pidiendo desde ahora. Ropita media anchita. Para ir ocultando todo eso. Cuando vengan a ver, hasta descansen ustedes de los haul. En este canal. Durante ese proceso. Pero bueno. El blazer fue este. Para mí está súper bien. No abriga nada. Eso tengo que decirlo. Obviamente tampoco fue un abrigo. Pero la tela es súper, súper finita. Ok. Esta pieza está muy colorida. Y en verdad. Yo creo que o ustedes me conocen mucho. O es que nos gustan las mismas cosas. Porque puse estos dos que están acá. Y en realidad tengo que decir que me gustaba más el número uno. O sea, el blanco. O sea, eso ni siquiera tiene número. Me gustaba más el blanco. Y realmente ese fue el que ganó. Déjenme sacar esto de esta bolsa. Miren aquí. Qué bello está. Lo único es que en la foto se ve como que si esto fuera más ancho. No sé. Pensaba que iba a tener un cuello de tortuga como bien ancho. Y pensaba también que iba a ser un poquito más largo. No es crop top. Pero no es largo, largo. Aparte de eso, casi nada. Tengo que decir que se siente de buena calidad. Se siente súper suavecito. Y me encantó. Se siente muy bonito. Y se ve también muy bonito. He aquí las fotos. Ay, perdí. De verdad que a mí me gustaba más el morado. Así como que lleno de pelos. Todo extravagante y todo, todo. Pero ustedes escogieron este que está aquí. Y mírenlo cómo se ve. O sea, no es que este me haya disgustado tampoco. Siento que está muy bonito. Señores, yo no sé. Pero no sé si fue que tuve suerte con este pedido. Todavía me queda algo más por aquí. Pero todas las cosas que me llegaron están de muy buena calidad. En serio. Se sienten muy suave. Se sienten, no sé. Están de súper buena calidad. Y yo hubiese preferido el morado. Pero no quiero decir que este esté feo. Este está hermoso, hermoso, hermoso. Y me gustan mucho los colores. Que es algo que quiero empezar a hacer ahora. O sea, me di cuenta que mi closet tiene demasiada ropa negra. Demasiada ropa gris. Y dije que quería incluir un poquito más de color en él. Entonces por eso también escogí estas opciones. Que si ganaba o perdía, ambas fueran coloridas. Porque quiero empezar a darle color a mi vida. Y por último. Aquí el leopardo de nuevo. Es que el leopardo está arrasando. Entonces había mucha ropa de leopardo. Estaba este de leopardo. Bueno, tú lo estoy viendo aquí. Lo estoy viendo aquí para acordarme de qué fue lo que pedí. Estaban estos dos. Y el de pelito también me gustaba. Sentía que se veía como que todo fancy. Y todo, todo. Pero el que ganó fue el de leopardo. Que también me pareció muy bonito. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver la calidad. Ojalá no me defraude para que el pedido completo haya sido un éxito. Y se ve así. Siento que está chiquito para hacer L. Ok, aquí no sé qué pasó. Porque lo revisé. Ese L estaba un poquito extraño. Y dice que está ahí M. Yo lo pedí size L. Me lo mandaron M. Pero está bien. Miren, se ve de esta manera. Está también muy, muy bonito. Y me gustó muchísimo. Este siento que me pueda picar. Ojalá que no. Pero siento... Tiene cara como de que va a picar. Ay, no estoy segura. Este es un poquito más. Sí, creo que este me puede picar. Y también llegó oliendo un poquito extraño. Pero como les conté. Eso a veces es normal en las páginas chinas. Señores, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme ese like. Si no, también regálenmelo. Eso no le cuesta nada, por cierto. Y recuerden que tenemos videos nuevos todos los domingos. No se olviden de suscribirse. Y tenemos una cita por aquí la siguiente semana. Los quiero mucho, mucho, mucho. Bye. Suscríbanse.